Bienvenidas a todos, a todas de nuevo. Hola a todas, también las que estáis online. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? ¿Sí? ¿No? Cuidado, no se me escucha, por eso no dicen nada. Sí, se escucha bien. No, 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 es que está activado ahí. Vale, pues si se escucha bien, bienvenidas a todas. Y antes de empezar con el tema de hoy, quería hablaros de este material que os dimos, de la novela gráfica sobre el tratado de la carta de la energía. Es una campaña que han estado llevando las compañeras de Coropistas en acción y lo comentamos un poco ayer en la salida de la última sesión. Y es muy relevante porque llevan mucho tiempo trabajando, haciendo incidencia política para que España salga del tratado de la carta de la energía, junto con otros países de la Unión Europea. Y hoy han hecho el comunicado oficial. Ya se habían comprometido verbalmente a salir, pero hoy España ha empezado el proceso oficial para salir del tratado. O sea, que dentro de los movimientos sociales y procesos de incidencia política son procesos bastante desgastantes, porque sabes que le pones mucha energía a procesos que no van a tener resultado. Pero, en fin, que de las pocas victorias que tenemos, a tu parte de celebrarlas y la salida después del tratado de la carta de la energía es un paso hacia la descarbonización. Al final, a que el Estado español tenga más capacidades para hacer políticas que no impliquen un consumo o inversiones en energías vinculadas al hidrocarburo. Entonces, aquí ya, después de este inciso, pasamos a la sesión de hoy. Ahí está con nosotros Rubén Martínez, de la HIDRA, y vamos a hablar de fondos de Next Generation y su implicación territorial. Esto viene porque en la edición pasada del curso, el vídeo que hemos pasado en materiales, hicimos una reflexión con Nicolás Scherer de la ODG sobre el modelo de gestión mayoritariamente público-privada, a través de grandes empresas que se está haciendo de los fondos Next Generation y esta vez aplicado al tema de este año de impacto territorial. Pues hemos invitado a Rubén porque desde la HIDRA han hecho bastante trabajo de esto, de análisis del impacto territorial, de cómo se están desarrollando y ejecutando estos fondos. Así que nada, ya doy paso a Rubén. Gracias, Marta. Y gracias por la invitación. Vale. Efectivamente, voy a hablar de cuál es el impacto territorial que tiene y que a corto medio plazo pueden tener los fondos Next Generation y de manera un poco más amplia el European Green New Deal. El European Green New Deal es el marco bajo el cual están los fondos Next Generation. Lo comento, como ha sido eso y que implica. Pero antes, y espero no acabe mucho con esto, en la medida en que el Next Generation se presenta, el European Green New Deal en general, se presenta como solución, antes quería hablar del problema. ¿A qué problema territorial intenta responder el Next Generation? Algunas de las cosas que os comentaré ahora las encontraréis aquí, en un informe que hicimos, se llama la solución verde, que hicimos en la HIDRA y que está en la web, hay soluciónverde en la HIDRA.net y que lo podéis descargar. Son como, creo que se nos fue de las manos, son como 100 páginas, pero básicamente lo que hacemos es un poco un repaso histórico sobre el origen tanto político y también teórico de los pactos verdes, los Green New Deal, y también pones sobre la mesa cuál es el debate, desde la economía ecológica, desde la economía medioambiental, o desde la economía política liberal, cuál es el debate que hay a la hora de pensar uno u otro Green New Deal. Más o menos iría por ahí la cosa. Como decía, primero quería tipificar el problema, que es también lo que hacemos en el SimCorp. Cuando hablamos de crisis ecológica, ¿de qué hablamos? Cuando hablamos de impacto territorial, de un modelo basado en cierto arreglo institucional, alianzas público-privadas, etc., ¿de qué hablamos exactamente? Y seguramente voy a un ejemplo que es contraintuitivo, porque no voy a hablar en realidad de la industria cárnica, pero creo que nos dice muchas cosas sobre una manera de mirar la crisis ecológica y la relación con el territorio de procesos de crisis y de solución. Crisis y solución, porque esto tiene una trayectoria larga. O sea, que el capital tiene problemas para extraer beneficios, no solo del trabajo, sino también del territorio, y viene de muy atrás. Y ha ido desplazando continuamente esas crisis, buscando, entre otras cosas, como veremos, producir toda una serie de financiación que no está directamente ligada a la creación o a la producción o al plusvalor, como se diría clásicamente, sino a la renta de la tierra. En realidad, lo veremos, la financiación del territorio no es otra cosa que el intentar buscar dinero líquido a partir de especular sobre el futuro precio de ese territorio. Digo, este ejemplo, para ver hasta qué punto está todo ligado y, por decirlo de una manera un poco bruta, cómo todo proceso de crisis y de solución capitalista siempre pasa por el territorio. Siempre. Incluso antes que por el trabajo. Incluso antes que por el trabajo. Antes que explotar trabajo, el capital, para buscar procesos rentables y para intentar solventar crisis, busca apropiarse de territorio. Busca apropiarse de territorio. Vale. Algunos datos, primero, sobre esta imagen, sobre trabajo, pollos y macrogranjas. La agroindustria nutre y mata cada año aproximadamente a 60.000 millones de aves. El sistema industrial basado en la carne necesita, evidentemente, acortar cada vez más que esa nutrición y matanza de un ave sea más corta. Hay toda una biotecnología producida para que un pollo de dos kilos se convierta, un pollito se convierta en un pollo de dos kilos en dos semanas. Para producir alimento barato, es decir, los nuggets de pollo, que eso es el alimento, y seguramente nos parecerá sorprendente, que más se consume en Estados Unidos, para producir nuggets de pollo hace falta trabajo barato. Es decir, para producir alimento barato hace falta trabajo barato. En la agroindustria, si miramos, por ejemplo, Estados Unidos, la precarización del trabajo de quienes están en las cadenas de montaje es bárbara, es alucinante. De hecho, es una industria que durante mucho tiempo se nutrió de toda una serie de convenios con prisiones para que incluso gente que estaba en la cárcel pudiera trabajar y hacer trabajo social dentro de la propia fabricación de pollo. Es decir, no solo trabajo barato, sino trabajo gratuito. Un dato que podría situarnos hasta qué punto el trabajo barato produce alimento barato es que en los Estados Unidos un trabajador de un fast food cobra dos centavos por cada dólar que valen los nuggets que sirven. Y por otro lado, en términos, si queréis, no ecológicos, porque hasta ahora estamos hablando de ecología, sino medioambientales, resulta que un 14,5% de las emisiones de los ciudadanos globales provienen de esta misma industria. Es decir, tenemos trabajo barato para producir alimento barato, materias primas baratas y, a nadie se le escapa, un proceso de producción en macobranjas que necesita un uso intensivo de territorio, energía, agua para reducir ese tipo de productos. Lo que al final el producto no es tanto un nugget, sino algo que amalgama trabajo barato, materias primas baratas, energía barata y carne barata, algo que amalgama todo eso y que produce beneficio. Al capital no le importa si son pollos, si son frentes litorales o si son mesas. Lo que quiere es que ese proceso, más allá de la actitud personal de cada uno que media o gestiona la empresa capitalista, tiene el imperativo de que tú tienes que hacer ese proceso, abaratar producto, apropiarte incluso de tierra o de materia prima para producir algo como nuggets, que es el alimento más vendido, evidentemente porque es un alimento barato. La gente compra nuggets también seguramente porque les gusta, nunca vamos a meter ahí, pero todo porque es un trabajo barato y que tiene la barrita. Total, que un pollo es un pollo, o sea, perdón, que un pollo es un pollo, imagínate, me meto en un drama místico, ahora no, un pollo es un pollo, pero solo en determinadas condiciones se convierte en un nágue. Hay una cita recurrente que hay en el capital de Marx que a mí me gusta mucho, aunque se queda muy corta, en el que Marx dice el carbón es carbón, solo se convierte en combustible fósil en determinadas condiciones y bajo determinadas relaciones. Luego continúa y dice algo que hoy sería bastante incorrecto, pero para la época vamos a disculparle, dice un negro es un negro, solo en determinadas condiciones y bajo determinadas relaciones se convierte en un esclavo. Por lo mismo podemos decir el pollo, un pollo es un pollo, solo en determinadas condiciones y relaciones se convierte en un nágue de pollo. Explotando una corriente creciente de lo que hay un tipo, que os suplico que lo leáis, se llama Jason Moore, aplicando una corriente creciente de naturalezas baratas, de naturalezas baratas, no de la naturaleza entendida como un arbusto, un trozo de tierra, sino de naturalezas baratas, se pueden producir náguez con beneficio. Las naturalezas baratas son tanto las materias primas baratas, el trabajo barato, los alimentos baratos, etcétera, etcétera. Y eso Moore habla de los cuatro baratos. Trabajo, energías, materias primas y alimentos. Y en el trabajo barato, no solo hay trabajo barato porque se paga poco por él, sino que incluso, como sabemos, hay trabajo gratuito. Hay reproducción del trabajo para que ese trabajo salario lo pueda darse. y es que no es que sea barato, sino que es invisible. Esto, lo que se encuentra, lo que nos encontramos es que esto ocurre en nombre de cualquier cosa. Vamos, por ejemplo, a lo que sería una de las salidas para la transición energética, que sería la explotación de litio, cobalto, neodinio, etcétera, para producir, para producir las tecnologías necesarias para no depender de combustible fósil. Y miremos algunos datos sobre trabajo, cobalto y coches eléctricos. Digo coches eléctricos porque, bueno, coches eléctricos. El Congo abastece el 60% de cobalto del mundo y, de nuevo, trabajo barato. Las jornadas laborales necesarias para estrés de cobalto son de 14 horas. Incluso, en el propio Congo, hay algunas, no todas, algunas, extracciones de cobalto que son a través de trabajo infantil. En 2019, que es el último año donde he encontrado datos sobre esto, el Congo produjo el 70% del extraído a nivel mundial. Pero, pese a que lo produzca el Congo, no es suyo. La gran mayoría, la gran mayoría de ese cobalto va a parar a China, que es el principal exportador de cobalto refinado del mundo, sin absolutamente ningún competidor al lado suyo. Y, por otro lado, ya no solo como proveedor, sino como propietario directo, el gigante minero Glencom, una empresa en Suiza, tiene dos de las minas más grandes que hay en el Congo. Es decir, trabajo barato sobre materia prima barata, con alimento barato, que seguramente es el que deben comer la gente que trabaja aquí, y con energía barata. Pero luego vemos el mismo proceso. Y, para mí, este concepto, el de naturaleza barata, es importante a la hora de entender qué tipo de solución vamos a aplicar a una crisis ecológica que tiene que ver con estos cuatro baratos. Tienes trabajo barato, materias primas baratas, alimentos baratos, energía barata, para producir, ya no nuggets de pollo, sino para producir una transición energética, una transición ecológica. Y esto es un problema que difícilmente, ya os digo, algo como el Net Generation va a poder responder. Pero este es el problema. La crisis ecológica no es una crisis energética, la crisis ecológica no es un problema de que emitimos mucho CO2, que evidentemente también. La crisis ecológica tiene que ver con cómo sostienes un planeta cuyo trabajo cada vez es más barato, cuyo paro es estructural, cuya gente que está en minerales para transición cobra dos euros al día. Y cómo lo haces, además, sobre territorios que no son los que están bajo control de tu gobierno, es decir, produciendo extractivismo o colonialismo verde para producir esa transición. Es decir, que el problema que tiene el capitalismo y que arrastra desde hace tiempo lo encontramos de nuevo en la crisis ecológica. La crisis ecológica es una crisis del proceso de abaratamiento, de invisibilización que ha habido a lo largo del último siglo y medio respecto a qué produce riqueza y quién está en la renta y el beneficio de esa riqueza. Esto lo podríamos extender y, de hecho, nos cae bastante cerca porque podríamos pensar ya no en una macorranja donde no hay naves de pollo pero hay cerdos como la de Mujuan en China que es la más grande del planeta o las minas de Coltán del Cojo, sino el propio aeropuerto del Prat. Si pensamos toda la transformación que ha habido en el frente litoral del Prat, podríamos ver cómo efectivamente se trata de nuevo de materia prima barata, trabajo barato, alimento barato y energía barata. Esa transformación del Prat en un lugar donde no solo hay toda una serie de arreglos públicos privados, de aventura de mercados de suelo, de privatizaciones de territorio que antes eran reservas naturales, no solo la ricarda, lo que se ha paralizado y no se va a razonar, sino que todo el plan Delta y Lebra que viene de los 20 hasta ahora se cargó muchísimo paisaje, bastante más armonioso que es el aeropuerto de ahora. Pero es que además el tipo de trabajo que produce esa arquitectura, esa forma de organizar el territorio, pues ya sabemos cuál es. Está ligado al turismo que en Barcelona el 80% de la gente que trabaja en turismo cobra por debajo de la media del salario. Es decir, la media del salario en Barcelona es bajo, el curar por debajo de la media en un 80% es puro trabajo barato. Y eso, Mould dice que el capitalismo, que es una cosa que inicialmente no es muy intuitiva, pero creo que igual después de esto que he comentado suena como bastante verosímil, que el capitalismo es una forma de organizar la naturaleza. Es una forma de organizar el territorio, de organizar la energía, de organizar el trabajo para extraer beneficios. Ahí hay toda la discusión, no voy a pasar por esto, pero ya que estamos certificando la crisis, creo que es importante toda la discusión de diferentes entornos ecologistas, algunos más ligados a la parte física medioambientalistas y otros más ligados a la parte geográfica o de economía política sobre cómo llamar a nuestra era geológica, ¿no? Si Antropoceno o Capitaloceno, no sé si suena este debate, pero básicamente se trata de pensar cuál es el sujeto que produce crisis y cambios en nuestro entorno, nuestras vidas y nuestro territorio. Si ese sujeto, ese sujeto político al cual le damos agencia es la humanidad, el Antropoceno, el Antropoceno básicamente viene a decir que la acción humana, la humanidad, es una fuerza geológica y no solo eso, sino que es la fuerza geológica más importante para entender los cambios a los que ha sido sometido en los últimos siglos nuestro planeta. Lo que dice Capitaloceno o esa manera de tipificar qué crisis estamos viviendo es que el sujeto político de la acción no es la humanidad porque no existe tal cosa. La humanidad no tiene agencia, la humanidad no es un sujeto homogéneo, hormonioso que de manera coordinada actúa. La humanidad está atravesada por relaciones de poder, de raza, de clase, de género, etcétera. Lo que dice Capitaloceno es que en realidad esta forma de organizar la naturaleza y el beneficio de todas las naturalezas baratas tiene que ver con quién posee o quién tiene posición dentro de las fuerzas capitalistas, quién tiene derechos de propiedad capitalista y quién no. Y que no es la humanidad sino el capitalismo que produce una geológica en la que parece que no va de marcha atrás. Bueno, para acabar de ilustrarlo y ya voy, para acabar de ilustrarlo podríamos seguir esta línea y decir, vale, la globalización no es una apertura de mercados y de búsqueda de trabajo barato en Asia, sino que la globalización es una forma de organizar la naturaleza. El conjunto de todas las naturalezas planetarias. Y si seguimos un poco el circuito de una mercancía, como por ejemplo no le he traído hoy pero yo tengo un Mac, un Apple, un Mac Pro, si siguieramos el circuito de producción de esa mercancía veríamos cómo la globalización organiza la naturaleza a nivel planetario con, insisto, trabajo barato, materias climas baratas, territorio barato, etcétera. de nuevo empezaríamos en la República del Congo donde se cobra poco por extraer el mineral principal, tendríamos que ir seguro a Foxtor, a la gran maquila de producción tecnológica de China donde se cobra un poco más y se ensambla ese material para que tenga los componentes tecnológicos necesarios. Tendríamos que viajar entre otros lugares a la sede central de Apple Park de California que es donde se diseña cómo va a ser ensamblada esa tecnología cuya materia prima se ha extraído en la otra parte del mundo y finalmente en la parte final todo el consumo de residuos no solo pero seguramente lo conoceréis no hay un barrio de Gala donde van a parar gran parte de los residuos tecnológicos que consumimos sobre todo en el norte de Europa en el norte bueno en el norte y sur en el norte global pero sobre todo en Europa de nuevo aquí la cuestión de lo que está en juego es si queréis nos quedamos en el plano puramente territorial pero cómo tú organizas ese proceso para poder producir en este caso no es un nágue o no es un coche eléctrico sino que es un maglumpro de forma barata ¿no? El problema y este es el asunto es que la crisis ecológica es un fin de la naturaleza barata las materias primas que hay son más caras los alimentos van a tender a encarecerse el trabajo cada vez es más caro y ahora veremos por qué etcétera etcétera ¿no? Es decir que y esto me gustó mucho una vez hablándolo con Yayo Herrero porque ella llegaba a este lugar desde otro sitio pero estábamos de acuerdo lo que vemos ¿no? si ves estas dos gráficas lo que vemos es que las emisiones territoriales de CO2 cada vez son mayores aunque se repartan de otra manera son cada vez mayores es decir al capital cada vez le produce más costes su manera de extraer beneficio del medioambiente es decir la emergencia climática es un problema para nosotros y nuestra salud pero también lo es para quien tiene de hecho su propiedad capitalista las macrogranjas no van a ser tan baratas como siga subiendo la temperatura mundial la emergencia climática es un problema para nosotros y por otro lado y aquí tenemos una parte amplia de la naturaleza barata como aquello que hemos pensado muchas veces a través de cierta economía que es que el capital produce externalidades negativas yo con por esto tal no sé qué y produzco externalidades negativas en realidad no es bien bien así en realidad la naturaleza está internalizada dentro del circuito de capital como hemos visto en las imágenes anteriores es decir que China no podría ser la maquila y no podría tener el control de la producción industrial en el mundial si no hubiera producido un territorio una transformación en su territorio como nunca se ha visto en la historia China en el doceavo plan quinquenal que es de 2011 a 2016 si no me equivoco en el doceavo plan quinquenal China usó tanto cemento como Estados Unidos en todo un siglo la forma en la que China organizó su territorio para poder tener uno de los centros neurálgicos de la fabricación de alta tecnología como es Wuhan conocemos Wuhan porque nos dicen que es de ahí en el COVID Wuhan es importante porque es una de las megaregiones industriales más bestias que ha habido en este planeta para hacer cosas como ese construir megaregiones y expulsar en las últimas dos décadas a 200 millones de campesinos para que trabajen en ese nuevo territorio China tuvo que organizar partes de su naturaleza y emitir toda una serie de misiones porque si no era imposible generar ese modelo es decir no es que la forma de gestionar el territorio chino y de generar megaregiones industriales impactara sobre el medio ambiente es que no había otra manera de organizar la naturaleza para producir beneficios que fuera competitivo a nivel mundial ¿no? esto por un lado vemos que hay un feed de naturaleza barata lo que antes eran costes muy altos para el capital respecto a los circuitos en los que producía un clima un medio ambiente poco armonioso ahora se están convirtiendo en un punto de inflexión el capital no se puede permitir que la temperatura media del planeta suba a 2 grados 2 grados y 3 no se lo puede permitir y por otro lado algo que de lo que hay muy pocos estudios y nunca han tenido bien por qué vemos que el trabajo barato es cada vez más barato es decir si comparamos la renta de capital con la renta de trabajo o la participación de la renta de trabajo en el PIB nacional vemos que a nivel mundial ha sido una caída en picado de los 70 hasta ahora es decir de la crisis del beneficio industrial hasta ahora lo que ha habido es un encarecimiento perdón un empobrecimiento del trabajo a unos niveles absolutamente alucinantes ¿no? este entre otras podríamos hablar de lo que alerta gente como Turiel etcétera es decir mover un encarecimiento de los suministros básicos sería ese lo que marcaría la crisis ecológica un fin de naturaleza ahora o sea hay un agotamiento social biofísico e incluso material ¿no? de nuestra capacidad de trabajar nuestra energía y también la del planeta para seguir produciendo nuggets con beneficio y para seguir produciendo más gusto con beneficio a través del mismo de lo que ha tenido hasta ahora y entramos ya en el panorama de de la next generation de la Green New Deal ¿cómo ha solucionado esto hasta ahora desde los 70 hasta ahora sobre todo el norte global? si la tendencia a producir menor beneficio es cada vez más aguda ¿cómo ha generado liquidez el capitalismo? a través de la ley si uno mira tanto como decae el beneficio mundial tanto como crece la aguda mundial esos procesos de expansión financiera que por ejemplo vemos aquí ¿no? a partir de los 90 y de subida de la tasa de beneficio son momentos de burbuja inmobiliaria sobre el territorio es decir de apertura de mercados de suelo de intervención sobre el territorio para privatizarlo de generar cesiones de infraestructuras pagadas con dinero público para que provisione el servicio a la empresa privada eso que se llama paternaleados públicos privados etc. etc. la única manera dicho más fácil la única manera de hacer subir esta línea es decir la tasa media de crecimiento de beneficio a nivel mundial ha sido a través de el endeudamiento público para la producción privada o las burbujas inmobiliarias China ha hecho lo mismo la clase media en China ha subido a través de un consumo interno de suelo ahora se dice tanto que va a caer la burbuja inmobiliaria china va a caer las narices o sea si no paran de emitir deuda dinero a través de planes quinquenales desde hace más de 50 años no va a caer pero digo el mismo proceso que hemos vivido aquí incluso en el Estado español es decir una producción de clase media a través de un capitalismo popular todo el mundo tiene renta sobre el suelo el título sobre el suelo ha sido lo que ha ocurrido en China la clase media en China ha subido también a través de la apertura de mercados de suelo y de un sistema crediticio para que todo pisque se pueda anudar y especular a futuro con su propio inmueble voy a ir más rápido el pacto verde europeo ¿sí? ah, vale el green news europeo tiene toda una serie de antecedentes y que tienen que ver con o sea con la forma constitucional europea seguramente el proyecto más acabado del ordo liberalismo del neoliberalismo pero también con una trayectoria particular gobernada en su mayoría por Alemania por apostar por lo verde seguramente o sea gran parte de los contenidos y los decretos anteriores al green new deal vienen de un momento de estallido fuerte por parte de los verdes alemanes cuando entra en el gobierno de Reder ¿no? si conocéis la historia es una historia maravillosa porque te explica tantas cosas del presente que bueno es muy calibriente en el que había ciertas fracciones dentro del partido verde europeo porque no podían gobernar solos y tenían que hacer colectión por el red que básicamente era pues el socioliberalismo y enemigo de lo que venía a ser el proyecto de transición de los verdes y se producían dos fracciones los fundis y los realos los fundis eran los reformistas y los realos eran los radicales ¿no? ese momento el propio movimiento político en un partido del ecologismo entiende muchas cosas de por qué muchas veces el Green New Deal y todo este tipo de proyectos se quedan un poco cortos ¿no? el caso es que gracias a que los verdes entraron en el gobierno de Reder Alemania ha sido una de las ¿no? naciones europeas más avanzadas en la transición energética el único problema que tiene Alemania es no solo que es puntera en la producción verde y infraestructuras sino que tiene una lógica acumulativa ¿no? no sustitutiva esto a China le pasa lo mismo si uno mira cómo va creciendo que crece a unos volúmenes alucinantes en Alemania fue mucho más largo pero en China ha sido una cosa meteórica cómo van subiendo los niveles de energía renovable son meteóricos pero lo que también ve es que se va acumulando al combustible fósil a la capital fósil más que sustituyendo bueno digo los felígenes deberíamos verlos allí pero digamos que los documentos en el europeo ya no en Alemania que son antecedentes al principio del europeo pues los podríamos encontrar en el libro verde de la Unión Europea en el 95 y en el libro de la transición energética renovable del 96 ¿no? ahí aparecían toda una serie de objetivos es curioso ver cómo los objetivos sobre todo los objetivos de empleo verde en esos libros que se habla en ese momento de dos millones de trabajos de empleo verde y luego siguiendo los documentos de 10 años después siguen prometiéndose dos millones de empleos verdes y si lo miras ahora se sigue prometiendo dos millones de empleos verdes y los dos millones de empleos verdes los han producido en Europa de los últimos 30 años pero en cualquier caso empieza a marcar las líneas de lo que se entiende que tiene que ser un proceso de transición energética ¿no? y sobre todo de transición energética para hacer frente a la crisis ecológica y descarbonización ¿no? de la economía de la economía europea os dejo ahí esos dos documentos aparte de documentos del Banco Mundial que reaccionó un poco más tarde ¿no? como siete o ocho años más tarde pero que son interesantes porque el Banco Mundial empieza a ponerse en la mesa que hay toda una oportunidad en espacios territoriales e infraestructurales para generar tasas de beneficio ¿no? el Banco Mundial básicamente lo que quiere decir es que es necesario empezar a invertir no en cualquier tipo de infraestructuras sino en infraestructuras que le llaman para en su momento le llaman para el desarrollo o el desarrollo sostenible en el norte infraestructuras verdes en los países en vías de desarrollo creo que los llamaban para cualquier tipo de infraestructura y empieza a modularse algo aquí que veremos al final de la presentación empieza a modularse algo aquí que es tenemos arreglos público-privados apertura de mercados de suelo cesión de infraestructuras pagadas por dinero público para la provisión del servicio en beneficio privado pero sostenible aplicando los objetivos del desarrollo sostenible que no más adelante hará la URU y la Unión Europea y Europa también es una trayectoria importante de ver por qué Europa se ha colocado muchas veces con filosofía en Green New Deal o en Generation como el faro moral del mundo nosotros estamos haciendo bien las cosas Estados Unidos va muy tarde Europa ha sido ejemplo durante mucho tiempo de haber conseguido algo que es el pal de valle la vértebra del Green New Deal y de hecho también del Green Deal americano que es se puede seguir creciendo la economía puede seguir creciendo mientras transicionamos a una economía descarbonizada es decir justo lo contrario de lo que dicen los decrecientistas se puede crecer a un ritmo regular nuestro PIB puede seguir creciendo y además podemos hacer una transición ecológica y además en el proyecto del Green New Deal del European Green New Deal aparece además lo podemos hacer de forma justa y digo muchas veces el último que leí que estaba loco con esto es Jeremy Rizkin que es un sociólogo que se supone que es reputado y tiene un libro que se llama el Green New Deal mundial que dedica todo un capítulo a Europa y viene a decir los datos que pongo aquí que entre que Europa hizo un trayecto mágico entre los 90 y medial de los 10 de los 2010 porque tuvo un crecimiento del PIB y hubo una estabilización de su economía de realidad Europa en estos años cada vez emite menos CO2 tanto por producción como por consumo especialmente por producción y además su PIB ha crecido es decir es posible el crecimiento verde es posible el crecimiento verde sostenible el gran problema y nos tenemos que ir de nuevo a lo que veíamos antes a qué tipo de crisis nos enfrentamos es que tiene truco Jeremy Riffin no nos dice el por qué ocurre eso realmente y es que gran parte de la producción europea durante esos años pasó al monstruo asiático a China buscando trabajo barato externalizó gran parte de su producción a China y eso le permitió generar menos emisiones evidentemente pero porque tú lo que estás haciendo no es desacoplar tu economía lo que estás haciendo es derivar tu CO2 a la otra punta de la economía quiero aprovechar aquí para hacer una pausa por si hay preguntas porque veo que hay problemas con internet en este ordenador se ha quedado parado por lo que pausa en fin que si tenéis preguntas en el chat como los que estáis aquí lo reclamar se puede seguir vale si hacemos una pausa de 5 minutos dudas preguntas sugerencias reacciones y luego sigo es de eso es de eso ¿nos podías escribir cómo es esta persona que nos recomienda? vale perdón entonces igual no no me embalo es complejo como muchas cosas y que si nos puedes decir cómo se escribe esta persona que nos recomienda Jason Moore abortado como suena J-S-O-N M-O-O-R-E en un libro traducido al castellano que podéis descargar en la web de Traficantes de Sueños la editorial Traficantes de Sueños que se llama El capitalismo en la trama de la vida ¿el capitalismo? en la trama de la vida vale creo que creo que ya está hay que ponerlo de pantalla completa ¿no? yo creo que es a ver ellos lo ven así vale 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 entonces de entrada el Green New Deal o sea podríamos decir que se encuentra yo he puesto algunos creo que los más importantes o los más estructurales pero se encuentra con límites para ser solución de la crisis ecológica límites claros para ser la solución a la crisis ecológica vale o sea el primero tiene que ver precisamente con la nueva configuración ¿no? la nueva ecología política la nueva geografía política o nuevo orden mundial como se puede llamarle que tiene que ver con China ¿no? o sea China durante un tiempo rebajó las emisiones de CO2 de todo el planeta porque era la maquila del mundo era el lugar de trabajo barato y era el lugar de materia prima barata ¿no? hasta que China por decirlo así se cansó ¿no? dijo yo gracias a este o sea a la intensidad tanto infraestructural como industrial que he producido albergo toda una serie de conocimientos tecnológicos que me pueden dar el liderazgo ¿no? en lo que son componentes tecnológicos y toda una serie de recursos necesarios no solo para la transición sino para la transición mundial ¿no? China se cansó de ser la maquila del mundo y dijo yo le voy a competir en la economía con Estados Unidos y China también hizo eso mismo con todos los minerales necesarios para la transición ecológica ¿no? por dos cuestiones una que podríamos decir natural y otra artificial la primera es que es en China donde está la mayoría de las tierras raras las tierras raras son las tierras ricas en minerales necesarios en gran parte de los minerales necesarios para la transición y están en suelo chino están en suelo chino pero aparte aquellos minerales necesarios para transición que no tiene China como hemos visto el cobalto en el Congo pues China es el primer ¿no? o sea el que tiene la capacidad de producir ese material refinado que es el que se vende al mercado y de comprarlo barato al Congo ¿no? dicho más fácil si lo que quiere es resolver con el European Green New Deal o con el Next Generation Europa es la crisis ecológica que tiene que ver con lo puramente económico trabajar o sea producir buenos trabajos ser líder mundial en la transición porque provee la tecnología los aparatos los coches eléctricos etc. necesarios para ello yo creo que saben de sobra que es imposible o sea nadie puede competir con China en eso el Green New Deal no va a salvar a Europa de ser una economía que probablemente en 5 o 10 años no va a pintar por otro lado eso supone que y aquí hay una de las partes más inverosímiles del Next Generation eso supone que Europa es dependiente de muchos materiales y de muchos productos para producir su transición porque se ha invertido tanto dinero en la fabricación de coches eléctricos en Europa es imposible competir con China hay una cantidad de dinero alucinante que va directamente a esa reconversión y en Barcelona lo hemos vivido casi lo hemos vivido una reconversión del antiguo coche de explotación fósil al coche eléctrico y por último y esto es lo que dicen los decrecentistas que hay una limitación que es incluso que no es material ni económica ni de competencia sino que es biofísica no hay minerales suficientes para producir una transición y esto igual ya lo sabéis es decir si uno hace un cálculo hay un libro sí ahí lo explica muy bien hay un libro de Alfonso Pérez que editó el Observatorio del Deute de la Globalización Pactos Verdes en Tiempos de Pandemia donde hay todo un apartado que él habla de esto es decir vamos a hacer cálculos vamos a ver cuánto cobalto, litio, neodimio zinc necesitamos para sustituir el coche eléctrico o para hacer plantas fotovoltaicas vamos a hacer cuánto necesitamos y no es posible sustituir el mismo riego de energía que tenemos ahora de origen fósil por un riego de energía renovable la computación que se hace por parte de ciertas fracciones ecologistas es que cada vez son más como es decir maritales pero cada vez son más importantes es hay que decrecer no es posible seguir con el mismo riego de energía de origen renovable porque no solo hay un límite biofísico en el planeta que son los recursos minerales necesarios para producirla y eso es algo que también limita el tipo de soluciones que se han puesto a hacer baterías y demás pero se entiende que el motor podría funcionar con agua que sería menos hay como un interés siga habiendo un interés en llegarte económicamente a cualquier dependencia etcétera porque no tiene mucho sentido ni tampoco yo veo voluntad política por parte ni de Europa ni de un lado estamos todos en una carrera que no que o sea incluso aunque pudiéramos transformarlo todo a verde ¿qué sentido tendría? o sea todos los coches con baterías cuando no ¿sabes? o sea y la tecnología existe entiendo lo que dije una transición real hay un tema yo no doy por bueno que el coche eléctrico vaya a producir un urbanismo diferente o unas ciudades menos tensas o una dependencia del transporte personal menor de hecho no de hecho no lo va a hacer o sea que yo no digo que sea la solución pero dentro del marco del Green New Deal del European Green New Deal y dentro del marco del New Generation la apuesta por el coche eléctrico es muy alta ¿no? es realmente alta hay mucho dinero dedicado a eso ¿no? y en términos de competencia económica hay todo un mercado alrededor del coche eléctrico como solución a la combustión fósil del coche ¿no? que si todos tuviéramos si te acuerdo contigo si todos tuvieramos coche eléctrico este mundo sería otro cambiar y tal no especialmente ¿no? estamos hablando de una unidad móvil individual que produce la misma densidad produce el mismo urbanismo pero bueno hay una competencia fuerte ahí y hay mucho dinero invertido ahí por parte de Europa eso desde luego pero vamos que el coche eléctrico no es la solución seguramente no lo es seguramente no lo es vale entramos en el Generation que como digo casi o sea el europeo inútil viene desde atrás desde 95 27 2000 se empieza a enmarcar y el Generation viene un poco también a rebufo de lo que fue la pandemia ¿no? primero hubo todo un capítulo de ayudas a través de la producción de lo que va a ser la unidad del Next Generation que es el eurobono es la emisión de deuda a través de un bono que por primera vez es de titularidad europea es decir los eurobonos son de titularidad europea Europa va a los mercados financieros vende los bonos gana liquidez y dentro de 15 20 30 años esos mercados financieros le pedirán a Europa que le devuelvan dinero y si puede ser un poquito más ¿no? básicamente es como opera la manera de generar liquidez a través de las finanzas ¿no? eso se hizo durante ¿no? el primer experimento digamos de Europa como actor que es titular de unos bonos de los cuales extrae liquidez a través de su venta a los mercados primarios de las finanzas ¿no? Europa va como una empresa al mercado de las finanzas vende sus bonos sus stop options si queréis saca el extrae liquidez y luego esos accionistas le van a decir en 15 20 30 años dependiendo del pacto que se haga que le devuelvan la liquidez y si puede ser con algo más de interés esa es la deuda ¿no? ese es el escenario de deuda eso se cogió durante la pandemia que hubo este riego de dinero ¿no? de dinero caído del helicóptero y luego empieza la segunda etapa ¿no? a partir de julio del 2020 no, del 21 de julio de 2020 que sería el Net Generation ¿no? Europa presenta el Net Generation como seguramente sabéis como un mecanismo temporal un mecanismo temporal para la reconversión verde y digital de su economía un mecanismo temporal para la reconversión verde y digital de su economía son un total de 700.000 millones de euros repartidos y esto es una singularidad y yo creo que para la historia de Europa es algo muy importante la verdad repartidos de forma desigual dependiendo de qué país están peor ¿no? España si no me estoy equivocando España Italia son los que reciben más que es un 20% y luego hay países como Portugal que reciben un 4 ¿no? del total de los 750.000 millones ¿no? y por otro lado otra singularidad aparte ¿no? de esta desigual distribución dependiendo de quién es menos privilegiado en el continente otra singularidad es la mutualización de la deuda ¿no? algo que pues desde luego ¿no? Alemania y en parte Francia no querían durante mucho tiempo que ocurriera que es que la la unión económica europea fuera una se acercara cada vez más a una unión fiscal europea es decir que pague más quien más tiene ¿no? vamos a mutualizar la deuda de quien pague más quien más tiene es decir que lo que aparece en el ingeniería en términos de ingeniería financiera es bastante novedoso y en términos de ingeniería fiscal o de ingeniería de reparto en términos de ingeniería fiscal también es bastante novedoso ¿no? hacemos un fondo que va a ser desigualmente distribuido dependiendo de quién de los países más pobres van a firmar lo hacemos a través de una un no un mecanismo eurobono que es de titularidad opea y que además permite luego mutualizar esa deuda que los tengan más van a pagar más y además lo hace con cierto énfasis en la cuestión de la transición ecológica ¿no? el Next Generation no solo va a infraestructuras verdes a coches eléctricos o a la eficiencia energética de viviendas y residuos públicos también va a otros ámbitos ámbitos de pura reindustrialización ámbitos de ciencia y de salud pero todo aquello que cae fuera de el porcentaje dedicado a la transición ecológica también tiene que guiarse según Europa por indicadores ecológicos ¿no? es decir que el Next Generation es lo más cerca que ha estado Europa más cerca no vamos que lo está implementando de un Green New Deal quizás a todo lo que pueda aspirar a Europa es un pacto verde un pacto verde Green New Deal Green New Deal el New Deal viene de Estados Unidos que es el New Deal de Roosevelt Roosevelt hizo bueno lo hizo él pero bueno fue por presión de muchas fuerzas políticas y sociales pero Roosevelt lideró un New Deal para salir de un momento de crisis después de la segunda guerra mundial y fue se le llamó New Deal porque básicamente era un nuevo acuerdo entre fuerzas capitalistas fuerzas sociales fuerzas laborales y fue una de las inversiones más titánicas que ha habido de dinero público una especie de keynesianismo acelerado para salvar una economía y es muy recordado en otras cosas por las infraestructuras de provisión de servicio y por toda la la integración de toda una serie de de políticas infraestructurales que Estados Unidos no tenía cuando se habla de Green New Deal se apela al New Deal de Roosevelt ese momento en el que un presidente pudo sacar de la rueda de la crisis a una primera potencia mundial y lo de Green pues evidentemente ya sabéis por qué no por qué es verde seguramente sabéis también que dentro del Next Generation hay una división entre lo que son subvenciones y préstamos que en total es mitad y mitad luego cada país recibe en un porcentaje diferenciado subvenciones o préstamos ¿qué significa esto? dicho fácil los préstamos se devuelven y las subvenciones no por ahora pero los préstamos son a crédito y las subvenciones son a fondo perdido ¿vale? pero como sabemos esto sobre todo cuando hablas de una escala continental y de Estados como es Europa y cuando estás hablando de que tú generas liquidez a través de entrar en los mercados financieros y pedirles dinero por venderles unas acciones esto significa que alguien tendrá que devolver ese dinero es decir que sean préstamos o subvenciones teniendo en cuenta la mutualización de la deuda que no todos los países pagarán igual no todos los que han recibido mucho van a pagar mucho ya lo veremos en cualquier caso sí que va a haber una etapa que será antes o después de que se subsucione la ciencia ecológica que yo creo que será durante evidentemente que va a ser de austeridad ¿no? seguramente y esto es algo que tendremos que ver y lo que va a haber que hacer presión también para que no ocurra no será la austeridad europea que hemos vivido en crisis anteriores porque a la propia Europa no le interesa que sea así pero va a haber austeridad ¿cuál va a ser? y esto es una para mí es una de dudas de salida y de de este periodo de liquidez y de dinero caído de helicóptero y hay mucho dinero etcétera ¿cuál va a ser la institución que ponga en marcha la deuda? no está muy clara ¿cuál va a ser la institución? que ponga en marcha la deuda no está muy clara no creo que funcione como en el marco anterior donde el Banco Central Europeo la Comisión Europea los mandatarios de las políticas de austeridad pero bueno tenemos este montón de dinero de 150.000 millones de euros divididos en préstamos y subvenciones unas a devolver pronto otras más tarde y ya veremos cómo se reparte ese pago de la deuda y es aquí donde podríamos hablar de otros países pero tiene sentido de España donde España presenta su plan ¿no? esto funcionaba así hay un anuncio de que hay este dinero hay un anuncio de que vale una distribución mayor para países que más lo necesiten y el gobierno de cada país tiene que presentarle un plan a través de unos indicadores mediados por Europa para recibir ese dinero y poder implementarlo el plan que presenta España es este el plan de recuperación transformación y resiliencia si uno de los hay muchos pero uno de los mecanismos nuevos y el más importante que se genera con este plan de recuperación y con el plan de resiliencia son los PERTE que básicamente es para la activación de grandes proyectos que van a ser financiados por el Energy Collection entre otras cosas uno de los problemas que tiene cualquier estado especialmente el estado español es cómo en periodos de tiempo relativamente cortos pones o sea tu capacidad crematística es decir cómo puedes gastar tanto dinero de forma tan rápida para poder entrar dentro de los planes del Energy Collection uno de los argumentos que se han dado para crear el PERTE que ahora os comento un poco cómo va es que la propia administración no tiene capacidad para poder controlar directamente el dinero aplicar el dinero y gestionar esto entre las cosas generó que se pusiera en marcha un decreto en el cual todavía se liberalizaba más todo el ámbito de colaboraciones público-privadas del estado español bajo ese argumento es demasiado dinero no tenemos capacidad administrativa ni técnica para poder organizarlo ni gestionarlo tenemos que contar con las grandes empresas yo creo que quien mejor desde mi punto de vista seguramente hay más que se me escapa para mí pero quien mejor ha analizado todo este proceso de cuáles han sido los arreglos público-privados anteriores y cómo han cambiado con la aparición de figuras como esta los PERTE es Omal es el Observatorio de Multinaciones Latinoamericanas Omal yo en particular me gusta mucho siempre cómo lo coloca y cómo lo trabaja Erika González de Omal y que tiene varios escritos artículos y también hizo bueno claro también hizo la ¿cómo se llama? la guía del Next Generation Luce 6 sombras junto a Ecologistas en Acción y a lo de a los laboratorios de la globalización solo un apunte que el material que os hemos pasado el vídeo del curso del año pasado está ya directamente entra directamente en la parte de Nicola del Observatorio del Deuta de la Globalización pero la primera parte la hace Julia Martí que es de Omal ella no ha tratado tanto con los Next Generation pero sí que hace un análisis de capitalismo y poder corporal sí sí exacto vale creo que en algún momento os pondré algún fragmento que es de ese documento vale luego luego todo esto aterriza a nivel si queréis en áreas temáticas en áreas de inversión vale donde más dinero va es en este capítulo en este primer capítulo que sale aquí que es transición verde ¿no? es decir hay toda una inversión bastante fuerte en autoconsumo y almacenamiento energético en producir entornos edificios privados tienes inmuebles de mayor edificación energética en todas las zonas de bajas emisiones inversiones quiero decir todo las zonas de bajas emisiones y las superías que están en Barcelona están en su mayoría financiadas con el Next Generation un 80% que está financiado con el Next Generation y luego toda una parte ¿no? de salud de investigación o sea nosotros por ejemplo en la HIDRA estamos en dos proyectos europeos y los dos están financiados en el Next Generation no son los millones que sale aquí ellos lo aseguro pero dentro del ámbito de I más D hay toda una parte del Next Generation que en realidad también tiene que ver con los presupuestos generales que tenía Europa se han aumentado un poco algunas partidas de investigación que están ligadas a la transición o a proyectos innovadores económicos pero que también vienen de ahí pero ahí eso es el chocolate del dobro comparado con las cifras que tienen más que ver con urbanismo y con todo lo que tenga que ver con en realidad abrir mercado de suelo mira lo que os decía ahora mismo por ejemplo esto es de septiembre yo diría está anunciado en ambos estratos tanto en la Generalitat de Cataluña como en el Ayuntamiento de Barcelona se está empezando a recibir todo el riesgo para la remodelación de barrios la mejora energética la producción energética las zonas de bajas emisiones etcétera etcétera aquí hay toda una cosa y a nosotros nos toca la ayuda nos toca bueno nos toca de cerca digamos que uno de nuestros ámbitos políticos de acción política sobre todo ha sido el ámbito de la vivienda y del sindicalismo alrededor del alquiler con el sindicalismo de inquilinos y inquilinas y aquí hay toda una disputa que a mí me pone un poco nervioso pero que es lógica respecto a qué va a ocurrir cuando se mejoren las zonas de bajas emisiones o se mejoren ciertos bienes inmuebles no los edificios públicos pero sí los bienes inmuebles de la bolsa de alquiler privado y eso suponga un incremento del precio porque el gran problema de este tipo de dispositivos sean por cosas que merece la pena financiar nadie se va a negar a que hay una mejor eficiencia energética de las viviendas es que van a parar a los propietarios si en las grandes coaliciones público-privadas para producir infraestructuras o provisión de servicio energético vemos que el capital privado recibe una gran garantía por parte de lo público no solo en inversión para generar la infraestructura no solo lo que más cuesta amortizar que es el capital fijo la infraestructura lo paga la administración pública no el privado sino que además si hay pérdidas o el proyecto entra en un proceso de desamortización o de deuda la garantía es pública ¿no? ahí el privado sale ganando pero es que en el resto de inversiones que hay también lo que estamos viendo es lo vimos en la pandemia cuando se nos hicieron todos los todos los proyectos para salvar el trabajo etcétera que iban a parar a los iban a parar a los propietarios de las empresas o lo también lo lo estamos viendo con la reconversión de ciertas fábricas de automoción a fábricas de coches eléctricos que van a parar directamente a grandes empresas y también lo vemos en este tipo de ámbito más micro a nivel de territorio que sería insisto algo que es del todo deseable que es que se mejora la eficiencia energética del parque inmueble como seguramente sabréis pero el primer responsable de emisiones de CO2 en Barcelona es el transporte tanto interno como externo es decir interno me refiero pues cuando vas a cualquier sitio vas a trabajar y tal no se fue y externo pues cuando vienen los cruceros los aviones y tal que por cierto está repartido en un 50-50 que creo que es significativo que todo el transporte interno iguale al transporte o sea todo el transporte externo iguale al transporte interno y que luego donde más énfasis se pone a la hora de hacer control de regulaciones es en el interno el externo siempre se va de cositas bueno el caso es que digo si el transporte es el mayor emisor de CO2 en Barcelona y el consumo doméstico es el segundo responsable de CO2 lo cual también incluye toda la ineficiencia a la hora de explotar los suministros que recibe una casa es decir tenemos pisos inmuebles por una cuestión histórica pero también porque no se ha hecho nada para resolverlo que son sumamente ineficaces energéticamente o sea que es bueno o sea tiene todo el sentido que es el mejor de los inmuebles el tema es que el dinero va a parar al propietario y aquí digo que a nosotros nos preocupa especialmente esto porque vemos que ahí hay una disputa de repente tienes voy a decirle un poco a lo bruto pero tienes ecologistas que dicen es que las cosas buenas de Neuraiso precisamente son estas las que actúan en el territorio en un plano micro a nivel de barrio mejora la eficiencia energética y alguien que vive de inquilino y que paga un 40% de su sueldo para pagar el alquiler y que ve que esto le puede subir alquiler no se va a negar a eso no va a decir que la eficiencia energética de los inmuebles es mala o que el Next Generation tiene cosas muy buenas y esta es una de ellas pero habrá que tomar una posición en la cual quien defiende que la eficiencia energética de los inmuebles es un buen paso para la transición también es bueno que eso venga ligado a una regulación de alquiler pero esto no suele ocurrir es muy difícil encontrar un ecologista que te diga que el derecho a la vivienda está no por encima sino igual en importancia que cualquier cosa que tenga que ver con la emergencia energética pero bueno ahí hay una disputa hay una mirada social tampoco que no hay una mirada social en estas medidas que se podría haber dicho pues los edificios equipamientos públicos solo o o incluso yo me diría yo me diría con un canto de los dientes si fuera mira es tomar el propietario mejor al inmueble pero hay un cambio en el tipo de contrato que sea igual que cláusulas sociales y medioambientales en la contratación pública de Barcelona pues que la hubiera con un propietario privado si tú le exiges al ayuntamiento que tiene que hacer una contratación con cláusulas medioambientales sociales si un propietario de un inmueble recibe dinero del Next Generation que a fin y a cabo va a ser deuda nuestra que menos que poner unas condiciones no subas el alquiler en vez de un contrato de 5 años va a ser de 10 etcétera pero bueno yo creo que ahí necesitamos fuerza política es decir que a poco que no sé yo creo que en Barcelona dos de los movimientos más potentes a nivel territorial que hay precisamente son el ecologista y el de defensa de la vivienda es que está blanco y en botella porque no hay una alianza para este tipo de cosas en particular que de hecho creo que es más lógico que el sujeto político de hoy para producir un ecologismo de clase un ecologismo de clase tanto tiene que ser quien esté preocupado porque el planeta se va al carajo porque la emergencia climática es un tema como quien no puede pagar el alquiler porque el 40% o el 50% de su renta de trabajo va a parar al mismo creo que tiene que haber una coalición en que ambas cosas se entiendan de la misma manera pero bueno exactamente una de las la guía la guía esta que hicieron el Observatorio de Autolaborización Ecologistas en Acción y Omal pone algunas de las sombras que tiene el Nessie Raphson pero que bueno como veréis casi todas yo creo que tiene sentido que sea así tienen que ver con cómo se gobierna ese dinero y cómo se pone quién es el operador de ese dinero que al final tiene que ver también en qué ámbitos vas a invertir elijo tres de las muchas que dicen pero una como ya lo comentamos al principio tiene que ver con cómo afinca y cómo de hecho hace bastante más garantista las colaboraciones público-privadas más garantistas para el privado esto que os comentaba de los Pertes y esa nueva figura mixta que permite que no sólo sea el privado quien ejecuta los fondos sino que en muchos casos los ejecuta a través de una garantía pública cada vez más fuerte por otro lado también comentan esto que os decía el cómo se financian los fondos en esa producción de liquidez a través de los eurobonos y que de nuevo en algún momento dicen esto es del año pasado si no recuerdo mal o de hace un año y medio en algún momento dicen que se pondrá en marcha algún mecanismo para que los países los estados miembros de Europa pues tengan un techo de déficit no puedan seguir gastando dinero público y este chorrero de dinero público no puede seguir así o para activar la deuda el mecanismo que tenía hasta ahora que yo creo que no va a ser el mismo pero el mecanismo que tenía hasta ahora Europa para hacer eso son los planes de estabilidad y crecimiento es decir ponen un techo de déficit y tú tienes que ir pagando esa deuda y te ponen un hay un seguimiento directo para que ese país no gaste tanto pues en qué en pensiones o en lo que sea para que pueda devolver la deuda esto que se ha puesto temporalmente no es que esté inactivo pero no es tan exigente para los países en algún momento se pondrá en marcha es decir que el cómo se financian los fondos augura un momento de austeridad pero que no sabemos cómo será y luego hacen toda una serie de indicaciones sobre lo que más o menos sería un resumen de algunas cosas que os he comentado o sea hay un proceso de una especie de nuevo oligopolio de este momento financiero en el que hay riego de dinero para nuevos proyectos que ejecutan los privados con la garantía pública luego yo no lo llamaría así pero bueno hablando de la generation como un lavado de cara verde yo no estoy de acuerdo yo creo que hay elementos de la generation y especialmente en términos territoriales que son positivos o sea yo no me yo no me saltaría o sea yo no diría la torera no lo digo la torera es un informe bastante riguroso pero no diría que simplemente la generation es un espacio de generación de deuda en el que ganan los privados y que los grandes oligopolios yo creo que elementos como estos que veíamos y que seguramente ejecutarán más bien las comunidades o los ayuntamientos más que el estado yo creo que son son deseables para la transición yo creo que las zonas de bajas emisiones la eficiencia energética de los inmuebles todo lo que tenga que ver con autoconsumo y reserva energética y que viene directamente de estos fondos es positivo para mí es el tipo de transición una de las partes de uno de los pasos de la transición que se tenía que hacer si es cierto que o sea que el conjunto de los fondos no van en esa línea y que genera una situación en la que casi casi ya no podemos llamar neoliberalismo porque es otra cosa estamos en un proceso de governance del beneficio que no podemos llamar bien neoliberalismo una pregunta ese dinero una empresa grande como fixa que el otro día estaba aquí este hombre que hablaba de los molinos de bien estas empresas pueden acceder a estos permisos hay a este dinero o sea el mira el estaría dentro de lo verde porque van a plantar molinos sí sí o sea tienen que ser o sea tienen que ser en realidad va a tiempo adicciones de empresas pero tienen que ser empresas que puedan ejecutar estos fondos a esa escala es decir estamos hablando de mucho dinero en planes que tienen que tener escala barrial municipal yo por ejemplo he visto la intención por parte de empresas de la economía social y por el equipo de Barcelona de generar unas UTEs unión temporal de empresas para poder actuar estos fondos tanto en el ámbito digital de infraestructuras digitales de hecho había un proyecto que tiene que ver con GIFINET que seguramente lo conocéis o para generar o ampliar proyectos de economía de proximidad y cooperativa del barrio evidentemente como se imagina son gente de SANS que son los que se meten en estos zarros en Barcelona de momento no lo han conseguido pero hay una exigencia muy fuerte porque la empresa que hay ahí detrás pueda sostener proyectos con mucho dinero y que puedan o sea que puedan ser proyectos que tengan una escala territorial amplia y además replicable y una serie de empresas de la economía social no puede garantizar demasiado eso entonces claro siempre se benefician a los mismos ¿no? bueno o sea o sea es un o sea es una es una es una vuelta o algo en realidad nunca sé si hemos salido allí especialmente España pero es una vuelta al estado corporativo ¿no? es un gran estado con dinero que en este caso además es de una forma bastante singular y especial para Europa y creo que positiva ¿no? en serio toda esta parte de de cómo se cómo se cómo se cómo se genera liquidez y cuál va a ser el reparto del dinero y cuál va a ser el reparto de la deuda yo creo que es una novedad interesante pero sí que tiene que ver con ese estado corporativo no lo llamaría estado de amiguetes pero o capitalismo de amiguetes pero bueno se parece un poco ¿a las limitaciones o cómo se articula luego esto? o sea ¿hay que competir entre ellas? toda la parte que hay ahora mismo que ha pedido España y de hecho está teniendo un problema en España para ejecutar todo el dinero toda la parte que está pidiendo hasta ahora son parte de subvenciones no está pidiendo ¿no? lo que sería acrédito ¿no? no son licitación y concurren no son grandes proyectos son grandes proyectos que reciben subvención y que evidentemente son a fondo perdidos no es acrédito y no es un concurso esto no es contratación pública por licitación otra cosa es que otra cosa es que por ejemplo ¿no? el que ha tenido sus más y sus menos porque quien ejecuta después del Estado el dinero es la comunidad autónoma ¿no? la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona y toda una confederación de ayuntamientos están teniendo problemas con eso porque los ayuntamientos quieren ejecutar también ellos el dinero pero bueno ahí andan otra cosa es que cuando recibe el dinero un ayuntamiento con un programa como el que os decía ¿no? baja zona de pensiones o edificios públicos mejora de edificios energéticos para edificios públicos ese dinero para ejecutar el ayuntamiento tiene que hacer la licitación claro y ahí de nuevo eso ya depende también de la política que pueda hacer el ayuntamiento pero no sé nuestro ayuntamiento tampoco se o sea quiere decir que es muy difícil hacer según qué licitaciones y de qué servicios con grandes empresas pero ahí podría haber ¿no? o sea una de las cosas que se ponían sobre la mesa es precisamente que en esos proyectos venidos del Next Generation que se van a ejecutar para zonas de bajas emisiones o para edificios públicos de edición energética pueda haber licitaciones con cláusulas sociales medioambientales etcétera tampoco es una garantía para que lo haga una empresa diferente porque ha habido ha habido entrada de las las típicas empresas constructoras que han colado por ahí pero bueno gran parte del dinero vea para grandes empresas del IBEX 35 pues así seguro una redistribución en términos de quién provisiona el servicio o quién recibe la subvención es muy difícil otra cosa es evaluar lo que va a ocurrir ahí y cómo va a ocurrir y en esto de la transición verde hay como cláusulas para que no se estropee el territorio más aún a lo que asustía ¿no? a la ley de la generalidad que era las energías renovables han de ponerse en suelo que ya está ha fet malbé tipo autopistas tipo polígonos ciudades etcétera esto no está en cláusula por lo tanto eso depende de las comunidades autónomas y depende de la legislación que ya tienen y la que quieran aplicar pero por ejemplo sí pero por ejemplo Andalucía que está viendo Andalucía también es uno de los más ambiciosos en términos de dinero para llevar a cabo una reconversión a la energía verde y renovable y hay casos en Extremadura especialmente en Extremadura ya ha habido casos en los que se decide que debido a la localización a la ubicación y a la capacidad que se tiene de construir allí hay zonas hábiles para poder hacer toda esa infraestructura pero luego también ha habido otros en los que la propia gente del territorio dice pero no queremos que sea aquí esto cambia el paisaje esto no es sostenible aunque sea el nombre en la transición y allí yo creo que seguir mirando caso por caso también hay casos porque tampoco hay que pensar todo el rato que la gente autóctona tiene el mejor criterio para decir dónde es mejor construir o no y a veces solo a veces pero a veces que haya una institución que esté por encima de ti y vele por el interés general pues a veces acierta también hay muchos procesos nindi de no en mi patria trasero sí, sí a transición pero no aquí que me molesta y que no quiero que esté aquí esa infraestructura yo creo que dependiendo del caso vamos a ver un tipo de reacciones u otra pero tiene que ver con uno la legislación que ya tiene cada que no hay que quiera aplicar yo creo que en eso Cataluña País Vasco van a ser especialmente cuidadosas con cómo se hace en la meseta en la meseta y en Andalucía bueno sobre todo en términos comparados tendremos o sea hay toda una vez hay toda un tema la otra vez la hablaba con Héctor Tanjero de Más País que junto a Emilio Santagón Muño escribió un libro que está muy bien pero por lo tanto no sé es un libro muy recomendable se llama ¿Qué hacer en caso de incendio? un manifiesto a favor por el Green New Deal no sé si lo conocéis pues os lo recomiendo o sea es un libro con una batería alucinante de política pública para la transición con bueno con una batería importante e interesante y con una defensa una defensa fuerte del Green New Deal pero no el Green New Deal no el European Green New Deal este que estamos viendo el Next Generation sino el Green New Deal como disputa política porque el Green New Deal y ellos son los primeros en decir que es mejor no traducirlo no decir pacto verde porque el Green New Deal apela a ese momento mítico en que un gobernador de estado salvó a la nación y que apela a eso apela a procesos a puntos de inflexión históricos ellos lo que dicen es que el Green New Deal es una disputa política ¿qué se puede hacer hoy con el European Green New Deal o con el Next Generation es X cosa pero luego no solo está lo que se va a implementar sino la disputa política que hay alrededor del Green New Deal bueno decía esto porque Héctor Tejero me hablaba de toda la de todas las de todas las confrontaciones que está habiendo en el territorio madrileño y alrededores a la hora de ubicar dónde van a estar esas infraestructuras verdes y que él se encontraba procesos ambivalentes lo que es cierto que había territorios y la defensa del territorio para hacerlo o sea no por una cuestión nostálgica etcétera sino porque realmente no era alternativo ni era bueno ni para la economía ni para el paisaje de ese espacio que se pusiera allí pero en muchos casos también había la necesidad de una mirada que no tiene que ver solo con él la zona el municipio en el que estás sino que ostras va a haber cordilleras enteras llenas de molinos y va a cambiar nuestro paisaje hombre que va a ocurrir que va a ocurrir va a ocurrir que va a ocurrir seguro pero que hay que ver yo creo que todo tipo de disputas y procesos los que por no ser siempre benevolente o no romantizar siempre la visión del que está allí en el barrio a veces va a ser también un proceso en el que la posición que uno toma para que no se construya allí es básicamente de sí, sí yo quiero esto pero que no me molesten y alguien tiene bueno no sé si es que no me molesten yo sé que si plantas un molino no solo no va a pasar por los caminos de pueblos tal sino que va a tener que arrasar zonas de bosque cadius es una es una intervención que puede ser agresiva bueno yo digo si se pueden hacer las cosas ¿no? como con cuidado si hay autopistas si puedes plantar los tochos esos kilómetros porque tenemos kilómetros en España para plantar esto a plantarlo en cordillera digo porque menos peruvicio ahora que podremos ver eso bueno pues será una transición también bastante de mentira porque en realidad si destrozamos más aún lo poco verde que tenemos salvaje etc no vamos no voy a estar en la práctica ocurren todo tipo de procesos y a veces voy a decirlo así el autóctono tampoco tiene toda la razón el que está situado en esa zona en la cual bueno vale y la última ya la hemos pasado vale lo último que os quería la última referencia que os quería dar es de esta economista pero sí economista Daniela Gabor que tiene hace relativamente poco sacó este artículo que se puede conseguir online y que se llama el consenso de Wall Street de Wall Street consensus y que habla de cómo este proceso de que la generation está como bastante claro cómo todo este proceso en el que las finanzas y las bolsas ¿no? de capital privado que buscan extraer renta del territorio van abriendo su mercado y ahora a nadie se le escapa que los que en Wall Street o que entidades promotoras como 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 BlackRock tienen en la cabeza tanto las infraestructuras ligadas al desarrollo sostenible y las infraestructuras del sur global ¿no? es decir está habiendo todo un movimiento por parte de las finanzas para ir a parar a lo verde y a los países que hace rato que estaban allí pero ahora con más intensidad a los países en desarrollo ¿no? a los países pobres en términos de renta para que todo ese proceso ¿no? de colaboraciones público-privadas que se han saldado en el resto del planeta o en el norte global ahora pueda o bien ir por la vía de acumulación verde o ir directamente ¿no? a zonas como Nigeria o otras zonas de África ¿no? y ella explica cómo está habiendo pues fuertes presiones por parte de las consultoras globales pues McKinsey especialmente o Pricewaterhouse de brazo del Banco Mundial para que este proceso y para poder sostener esa tasa de beneficio con guante ¿no? para que este proceso se dé con mayores garantías públicas que las que han habido hasta ahora que yo no imagino cuántas más garantías públicas puedes poner porque las o sea que los paternarios públicos privados que ha habido hasta ahora por lo menos en el sur europeo han sido muy garantistas para las empresas privadas pero creo que ¿no? o sea que también ver que este proceso en el que territorio y infraestructura sobre territorio bien sean verdes o para la transición no solo son una ¿no? son una preocupación especial para el capital privado y para encontrar beneficios sobre el territorio y ver como esto ¿no? que es lo que os explica Daniela Gaybor no solo se está dando en Europa sino a nivel mundial ella básicamente habla de Europa y Estados Unidos creo que también nos habla un poco de o sea del proceso que vamos a ¿no? de la siguiente pantalla ¿no? con la que vamos a que vamos a tener que insisto no sé si llamarle neorealismo o financiación global o otra cosa seguramente será otra cosa pero ahí la ¿no? la transición ecológica los programas públicos para acompañar la transmisión la forma de remodelar el territorio en nombre de lo verde va a ser un lugar de disputa política seguramente uno de los más importantes bueno básicamente es lo que os quería lo que os quería explicar no sé si si he dado con la clave de cómo explicarlo o si eran temas que os interesaron pero básicamente era lo que traía vale vale bueno pues hemos ido ya haciendo algunas preguntas y debatiendo a lo largo de la sesión pero ahora nos quedan unos 10 minutitos para para si las compañeras que estáis a la distancia las que perdón perdón que ahí está chata aquí verdad mira sí Denis tiene una pregunta ya la evidencia es tan Denis ¿quieres cómo decirla en voz alta o quieres que la lea yo? bueno ya la puedes leer tú que estás ahí mismo porque es sencillo es muy sencillo Soledad comentaba que aquí en Galicia ya está activa la disputa como de la que hablábamos Sí, sí claro y Denis la evidencia es tan aplastante que más que preguntas hay que dejar asimilar los contenidos para la reflexión si es que sería bueno saber si habéis pensado mecanismos de divulgación social sobre estas problemáticas para bajar la información a la reflexión social es que yo lo he leído no sé si lo he observado también pero al final mecanismos de divulgación sobre los contenidos que se han producido yo lo que o sea no sé yo lo que o sea lo que conozco en ese sentido yo creo que es súper útil por ejemplo esta guía que poníamos antes la guía del Generations primero pues son son 20 o 30 páginas que explican paso por paso ¿qué es el Generations? ¿cómo se financia? ¿qué ciclos de inversión y austeridad hay por delante? ¿cuáles son los espacios en los que vas a invertir? ¿quién va a salir ganando con el Generations? que creo que son que son útiles pero luego o sea yo también por otro lado o sea que o sea esto va a ocurrir así perdón va a ocurrir así de esta manera sí perdona yo sé que existe muchísima bibliografía al respecto sin embargo si a nosotros que hemos estado metidos a lo largo de muchos años en temáticas relacionadas con todas estas dificultades a veces tanto nos cuesta asimilar toda esta tecnología toda esta información por el nivel de densidad que contiene sabiendo que además los mecanismos de distracción hacia la opinión pública son tan potentes y la politización de todos estos temas son tan heavy me pregunto en qué medida quienes están trabajando en estos temas y que tienen esta cantidad y esta sabiduría habéis pensado en formas de divulgación que logren bajar la información sin tener que reducir el nivel de complejidad lingüística no sé si me explico bien o sea hay maneras fáciles de explicar cosas difíciles ¿no? y yo creo que la única manera de que la sociedad en su totalidad pueda tener acceso a este conocimiento es iniciando procesos que tengan que ver con este tipo de lo digo divulgación a modo de de ejemplo no sé si me estoy explicando bien o sea su efectivamente hay una cantidad enorme de información dando vuelta pero esta información ni aparece en los medios de comunicación ni en las redes sociales salvo que tú estés intrincado en estas redes de comunicación ¿sí? se entiende ¿no? no sé o no no me he explicado por más que lo intenten o sea yo yo creo que en este tipo de procesos cuando más cuando más nos entramos en las cosas es cuando viene el ciclo de austeridad ¿no? ahí sí que nos entramos todos de de qué es lo que toca pero por el camino o sea yo o sea yo mi posición mi posición con esto desde la hidra desde el espacio que yo trabajo a nosotros seguramente se nota la divulgación no se nota muy bien entonces nos dedicamos a analizar investigar y luego hacer acción política con eso que hemos investigado o sea nosotros no no hacemos divulgación pero por ejemplo todo lo que tiene que ver con intentar que haya espacios de relación público-comunitaria con toda financiación pública que está habiendo ese es nuestro asunto es decir podemos podemos dirigir ni que sea un 0,001% del dinero que va a recibir España-Barcelona a espacios de de relación público-comunitaria es decir donde es el Estado quien garantiza el interés general y tal que a veces lo hace mal pero bueno no tenemos otra institución o el ayuntamiento o el distrito o quien fuere ¿no? la parte pública es la que garantiza el interés general el acceso la universalidad al servicio o a lo que sea y la parte comunitaria es la que garantiza la participación ciudadana el acceso al recurso y la propiedad del recurso ¿no? o sea una y esto por ejemplo en el ámbito especialmente donde queremos plantar más batalla es en el ámbito de de los no solo de la vivienda los bienes inmuebles sino también de los solares de las de los edificios de los equipamientos públicos también de los equipamientos privados en desuso y ahí es donde nosotros hemos plantado la batalla ¿no? es decir si esto es realmente una transición y lo queremos hacer diferente como lo hemos hecho hasta ahora yo no digo que no haya dinero público y que no haya una ¿no? una relación con la ciudad o con el barrio con los actores que haya pero no tiene por qué ser con grandes empresas privadas puede ser con ¿no? con comunidades asociaciones cooperativas o con pymes me da igual con redes comerciales pero que estén ligadas al territorio ¿no? y esto es muy complicado muy complicado porque te topas con todo ¿no? te topas con 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 los los imperativos de ejecución no es que tenemos que juntar todo este dinero tal cosa que puedes hacerlo a lo mejor con el ayuntamiento pero luego está la ley de contratos y de repente una licitación de 100 millones para hacer no sé qué y que compiten las empresas con indicadores económicos todo está bien pero si tú quieres hacerlo con esta comunidad de este territorio porque está ligada a él etcétera es discrecional es no aparte que sea ilegal ¿no? pero en eso o sea nosotros en lo que andamos en intentar que haya programas de política pública donde la provisión del servicio sea pública pero la gestión incluso la propiedad de la infraestructura sea comunitaria ¿no? y hemos conseguido alguna cosa muy menor pero esa es nuestra batalla y luego no lo decía por decir todo esto que va a venir y que el ayuntamiento está a punto de ejecutarlo bueno la generalidad en realidad es el ayuntamiento que son las mejoras no solo del territorio del barrio de la superilla y tal que también tienen sus procesos de encarecimiento del suelo pero de los bienes inmuebles esta es una batalla que tenemos que dar porque no nos vamos a negar solo faltaría aunque nos negáramos no vamos a conseguir nada que el privado el propietario del inmueble reciba dinero para mejorar su vivienda pero tiene que haber condiciones y hay que hacer presión y no solo de inmunación es presión política directamente sobre que o sea no vamos a permitir que se suban los inmuebles con dinero del Next Generation para la ciencia energética no vamos a permitir que se ponga el ecologismo por un lado y el acceso a vivienda por el otro y los suministros perdón no es que bueno justo en relación a esto hay un programa piloto en el Ayuntamiento de Barcelona que es el Rehabilitación para Fincas de Alta Complexidad que contempla todas estas cláusulas es decir es una gestión comunitaria al final como que invita alienta a que las comunidades de propietarios se organicen se reúnan sean ellas quienes accedan a las partidas presupuestarias dedicadas únicamente a este proyecto porque al final lo que ocurre y en tanto que se está concurriendo a este dinero público a través de subvenciones se quedan en una capa de sociedad que tiene recursos capital cultural yo que sé internet sabes que al final está muy sesgado todo el proceso de reparto de dinero público entonces yo lo que veo es que al final faltan canales de mediación comunitaria o hacer que como que se reparta de una manera más porque al final la ley de subvenciones pues tiene sus carencias entonces bueno el programa de rehabilitación de fincas de alta complexidad es un programa que pertenece al Pla de Barris la primera convocatoria fue del 2019 y bueno está parada pero ahora porque se quiere acoger a este presupuesto porque antes funcionaba con la generalidad y pues precisamente quiere fomentar esto o sea canales de comunicación directa pero también es como que quedaba una pensada ¿no? porque bueno eso no sé es como que al final el industrial ¿no? los arquitectos que se contratan la no sé las empresas que van a hacer la rehabilitación se benefician ¿no? es que es lo que a mí me genera un poco de contradicción como que claro se benefician de esta subvención pública ¿no? entonces no sé es como claro que al final sí que hay un interés bueno es que es para que no separe el sector de la construcción porque al final todo el primer bloque va a eso va a rehabilitación que es innegable que necesitamos mejoras para la vez hay como una desconexión ahí de no sé como que al final no sé esa parte del presupuesto público como se controla no sé bueno ahí es donde me pierdo ¿no? pero bueno es como que cuesta mucho sí sí como realidades complejas políticas económicas complejas y al final como a ver va riendo para casa pero yo creo que materiales ¿sabes? como el que dimos del cómic por ejemplo de la carta del tratado de la energía pues ¿no? que estábamos comentando creo que era con el de es muy complicado pero es que es una realidad compleja también de explicar y es a partir de aquí donde vengo a darles un poquito una novedad ¿vale? porque es algo que no pensaba daros hoy pero ¿no? hubiera hablado mucho como de coche eléctrico y de las tierras raras y de la escaseada de recamosos y de la vialcita de la movilidad eléctrica y debíais a preguntar pues ¿cómo transformamos ¿no? conocimientos que son complejos y acabamos con el censario de los hemos publicado esta novela gráfica que explica como las diferencias entre los modelos de combustión eléctricos y de combustión fósil las problemáticas que están asociadas ambientales y sociales no solo aquí pero también en países en vías de desarrollo del sur global y también como recomendaciones tanto individual como político colectivo y nada que están aquí las copias en catalán si queréis los tenemos en castellano y para los compañeros que estáis online la semana que viene seguramente habremos publicado los materiales en la web pero que la presentación oficial se hace este sábado en las jornadas de Recupermo al Futur que se hacen en Girona este viernes y sábado porque estáis interesados pero que hacer un cambio así del capitalismo al green que trabajaba en modelos pequeños de empresas y que la cuestión sería revertir el beneficio en mejorar el entorno de cada aldea barrio ciudad, que suena se me cruzó por ahí y no le he preguntado nada bueno hablando de esto de renovar el hospitalismo o sea que le entregar también el impacto que podía tener en términos ambientales exacto yo que sé las empresas con un número determinado de trabajadores por lo tanto si quería ampliar tendría que montar otra empresa en otro sitio con lo que planté plantándose en un coerlo tal parte del beneficio tenía que revertir en la mejora de el alrededor del pueblo y esto pues a escalas todas por decisión del empresario o eran políticas de salud creo que este hombre hacía como un ensayo sobre qué cambio o si de qué manera se podría cambiar el capitalismo sin tener que cambiarlo demasiado pero revertir en el tema de lo que sería el beneficio de una idea claro obligado porque así por por querer no pero es un ensayo simplemente no Enrique o Antonio Antonio es un físico pero sin más sí que habla bastante de esto de que pequeños proyectos tienen un impacto muchos pequeños proyectos tienen un impacto mucho menor a nivel de coste ambiental y ahora con las prisas qué pasa con las prisas lo tienes que hacer tan rápido tan rápido antes no el impuesto al sol y ahora hay que hacerlo todo tan rápido que bueno pues que si son grandes corporaciones las que pueden realmente llevar a cabo proyectos así de para que se olen pues ya es muy difícil que una cooperativa pueda hacer algo y él sí que habla de esto de que se podía aprovechar para hacer un cambio de sociedad de modelo económico con la transición no solo una transacción como en ciudadía yo creo que o sea yo creo o sea aquí o sea en el ecologismo hay un poco de debate con esto pero yo creo que sin el Estado no puede ser la transición o sea esta mirada más de comunitaria y de manera voluntaria y confederada vas generando un espacio o sea o está el Estado o no vas a generar la transición y creo o sea desde mi punto de vista los mejores ejemplos que tenemos de cómo podría ser un programa de Estado con economía planificada pero colectivizada son algo parecido a lo que sea la Suecia de los 70 en los 70 en la asociación de la mercancía sueca no había un new deal pero estaban ¿cómo se llamaba esto? los fondos accionariales de trabajadores que básicamente lo que hacían era colectivizar la propiedad de las empresas eran empresas muy grandes y los trabajadores como eran unidad pequeña y estaban especialmente interesados en que la empresa siguiera y produjera beneficio pero sobre todo produjera buenos salarios al final la sangre que ponía en marcha la empresa pues podrían también planificar ellos la empresa y aquí ocurrió también lo que pasa es que no ocurrió con un programa estatal ocurrió cuando se cooperativizó gran parte de la economía catalana porque el industrial bajo todos los trabajadores los que se dedicaron a ellos y el tema es ¿cómo puedes hacer algo así? público comunitario o si queréis público cooperativo o público sindical la cosa es que quien quien es la contraparte es el usuario o el productor o productora esté ligado a la propiedad y al control de la infraestructura pero que además tenga en cuenta la transición que esto no se ha hecho no ha habido un proyecto América Latina ha habido intentos pero no ha habido un proyecto de una región que va hacia la transición ecológica teniendo en cuenta los derechos de quien trabaja consume o produce en el territorio y que sea copropietario de las infraestructuras esto no sé privatizando al final es público público estatal no sé qué pero también la ciudadanía tiene que tener unas garantías para que lo público no se lo venda porque el público no es garantía de que luego eso no pasa al mercado o es público público con control social para la garantía de que no se ha vendido o es público comunitario yo que sé hay un estudio sobre vivienda pero ¿cómo se llama? Lorenzo Vidal Folk hizo un estudio súper interesante sobre el grado de las formas de propiedad que tenían las cooperativas la vivienda en general en Copenhague el 70% de las viviendas públicas en Copenhague son cooperativas Copenhague fue uno de los entornos que mejor soportó las burbujas inmobiliarias ¿por qué? porque la gente tenía su propia propiedad y no se la vendía prefería tener ese útil colectivizado y que a generación futura seguramente sería más útil para otra gente que no sacar beneficio de un inmueble al cual estás dando uso o sea que muchas veces no es la cuestión de quién es propietario sino que quien lo usa tiene tiene otro cuidado sobre los derechos que va a vender uno al mercado porque su uso y su vida depende de ello o sea yo creo que haríamos bien en ver qué programas ha habido similares de copropiedad de propiedad pública y colectiva a nivel europeo en el cual estáis al resto del mundo y ver cuáles aplicativos son para responder a esa forma de governance público-privada que hemos tenido hasta ahora y no hay muchos yo que sé el socialismo del mercado de Yugoslavia tuvo cosas buenas control de capitales el mayor porcentaje de empresas cooperativizadas que ha habido en la historia 10 años de beneficio empujante no tenía en cuenta el elemento tampoco de la transición porque muchos de esos proyectos han tenido efectos no tan devastadores como lo de propiedad privada pero devastadores sobre el medio ambiente o sea cómo podría ser y no tenemos un programa de ese estilo no tenemos un programa de ese estilo lo que hacemos son y es una autocrítica también lo que hacemos son manifiestos de no esto debería competarizarse hacerse público comunitario ya pero has hecho un plan a largo plazo con ejemplos empíricos de que esto funciona de cómo se repartiría la propiedad dependiendo del sector si es agua sin energía si es salud no hay datos bueno pero yo creo si trabajamos como varia gente junta en poder hacer algo así y no pensando tan lo digo como crítica también a lo que hacemos en la isla no tanto como una investigación crítica sobre lo que se ha hecho y un programa público para el ayuntamiento entonces público comunitario es lo que hemos hecho básicamente un programa para el ayuntamiento de cesión de bienes inmuebles públicos para la gestión colectiva del cual yo estoy muy orgulloso y luego algunos estudios pero no haces planificación no haces vamos a hacer una planificación a 20 años de cómo podrías colectivizar ciertas esferas para que fueran más sostenibles y bueno si hay datos puedes hacer un poco de prospección en algunos el observatorio de Metropolitana tiene un estudio reciente de potencial de mejora es toda una proyección en base a bueno aplicando esta intervención de los fondos de rehabilitación como esto mejoraría el parque entonces en viviendas si hay datos existen en viviendas pero al final cuando necesitas hacer una planificación o un asesoramiento o una administración local sobre clarificación de provisión de servicios públicos necesitas tener datos económicos de la viabilidad de la provisión del servicio y esto es lo que no existe porque no tienen la obligación de publicarlo y porque solo lo publican cuando va bien si les apetece porque la calidad del servicio es mala y es cara y no es eficiente pues no se publica y esto es bueno cuando quieres hacer como un análisis de casos de sistema o como de público comunitarios entonces no hay nada y tienes que ir como detrás de la persona que ha implementado el proyecto en concreto para que te cuena para saber porque es algo que a mí nos obsesiona en realidad que es vale vamos a hacer porque creemos y podríamos argumentar el porqué pero creemos que colectivizar en cierta parte los derechos de una propiedad de infraestructura hasta no sé qué es bueno porque quién o sea quién más va a garantizar que eso funcione bien que se puede utilizar que tengo una provisión que la primera interesada que es quien recibe el servicio solo por eso solo por eso igual que una persona que es yo tengo una cooperativa de trabajo y yo quiero que mi empresa vaya bien pero no para cobrar bien sino para que la función que cumple es el uso para el resto también funciona bien entonces eres empresario eres trabajador y además haces activismo político muchas veces por eso no te salen las cuentas pero bueno de esa misma manera quien hace uso de la infraestructura quien recibe el agua la energía etcétera también quiere garantizar que el uso esté por encima del beneficio ¿no? o sea es una cosa no tanto ni que sea de izquierdas ni tal sino que es una cuestión de utilidad y de uso vale pues si estamos de acuerdo en eso es en qué partes de la provisión del servicio de la producción del servicio el mantenimiento del servicio podemos colectivizar los usos ¿no? ¿cuáles son las partes rentables? a lo mejor hay algunas partes que tendrían que ser público-privada seguramente no con la manera absolutamente monstruosa de dilatidar el dinero público para el beneficio privado pero en algunas partes sí otras podrían ser público-comunitar y otras deberían ser público-estatales o público-municipales a la vieja usanza y esto lo tenemos poco analizado también ¿no? en todo el ciclo del agua imagínate o la energía ya no digo vivienda porque ya insiste demasiado ¿qué parcelas qué partes hoy en Barcelona en la región metropolitana de Barcelona se podrían hacer cooperativizadas colectivizadas público-comunitaria ¿por qué son más sostenibles justas etcétera? con mucho decimos ¿qué colectivizar el servicio del agua o hay que desmercantilizarla o hay que hacer observatorios del agua hay un trabajo de planificación a largo a hacer y sin ser muy maximalista va a haber público-privado va a haber público-municipal o estatal y va a haber parcelas público-comunitarias pero tampoco damos la fuerza para que todo sea colectivizado si nos hemos perdido entre el debate entre lo público-provisión directa y público-privado eso está claro porque esto es un debate que está muerto y que la conclusión final es que es la convivencia de muchos modelos diferentes aplicados a cada caso concreto eso también es verdad pero pero en fin pero tenemos que acabar y nada solo de avisos bueno los que online quedan pocos nada la semana que viene empezamos el segundo bloque sobre casos de resistencia en la plena por el territorio y van a venir Ana Pinto y Najat Basir de jornaleras en lucha de Huelva y el material que os vamos a proponer que os voy a mandar es un documental que produjimos que publicamos presentamos hace dos años el observatorio y es que está mal que lo diga yo pero la verdad es que el documental está muy bien porque habla sobre está muy bien hecho está en diferentes plataformas lo teníamos en Filmin y ahora está en Youtube y habla como de la vinculación entre los estallidos racistas que hubo en el ejido en los años en el año 2000 con la producción agroalimentaria y las vulneraciones de derechos múltiples no solo como racistas pero también como del derecho a la migración de derecho a condiciones laborales dignas a visión transversal de género de movilidad de transporte de mercancías transición energética se hablan de muchas cosas y son 50 minutos que os voy a pasar el link en fin Ancho pasarás por email sí, sí os lo paso por email y la verdad que es un buen material o sea es un buen material de cara a aprovechar bien el debate que se puede tener con ellas que ellas no salen en el documental pero han trabajado como muchos aspectos que sí que salen y nada nos vemos el martes una cosa vale el tema que es que tenemos aquí a todos ven a Barcelona tres días